Muy orgulloso de seguir en Valencia. Yo estoy aquí desde el principio, he cambiado de eSport, por decirlo de alguna forma, y han seguido confiando en mí. En mi caso es un juego de estrategia, es una especie de ajedrez de combate, por decirlo de alguna forma. Depende mucho de capacidad de improvisación, pero no es tanto como reflejos. Es la primera camiseta exclusiva del Valencia del apartado de eSports, y la verdad es que me gusta muchísimo. A ver si la gente se anima a comprarla también, pero la verdad es que a mí me gusta muchísimo y estoy seguro de que va a quedar genial en los directos en los que la llevé. Yo creo que es un proyecto que va a molar mucho. Conforme vaya pasando el tiempo se irán sacando más cosas y yo creo que es un proyecto muy ilusionante y creo que va a estar muy bien. ¡Suscríbete al canal!